Diga Señor Jesús, haz lo que tengas que hacer, opera sobre mi vida, yo hoy vengo a postrarme a tus pies Quiero tomar la mejor parte, esta es una noche de cambio, de entrega y de rendición a ti Señor Porque tú eres mi centro Señor, en el nombre de Jesús, amén, todos decimos, amén Gloria a Dios, tome asiento por unos minutos Estamos sumamente bendecidos de las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros Vamos a tomar estos minutos, ¿cuántos han disfrutado esta noche? Amén Hemos disfrutado, hemos compartido, hemos ministrado la presencia de nuestro Señor Y creo que algo Él tiene preparado para usted y para mí Y el mensaje de esta hora titulado una generación de salmistas Si estamos acá, estamos hablando de música, estamos hablando de alabanza y de adoración Algo tiene que pasar con nosotros Tenemos que entender qué clase de generación somos ¿Qué clase de personas, de hombres y de mujeres son ustedes? ¿Qué clase de gente hemos sido apartada y escogida de parte de Dios? Así que vamos a hablar de cómo ser una generación de salmistas o cómo llegar a ser uno Y vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 12 Primero que todo un salmo para poder entenderlo Es un poema o es algo que a lo que se le ha puesto música Y esa palabra está en el sentido etimológico Prácticamente para poder entenderla Yo quiero que usted amplíe un poquito más este concepto Y que le demos un concepto más práctico, más parecido a lo de nosotros A la hora, al ya Por lo que quiero decir que un salmo entonces es una obra que se ha creado para poder adorar a Dios Diga conmigo, es una obra que se ha creado para adorar a Dios ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Amén Así que es algo completamente nuevo Algo que no se había hecho antes Eso es un salmo Es algo específico para poder adorar específicamente a Dios Puede ser una canción, puede ser una pintura, puede ser una escultura, un poema Todos aquellos que tengan algo que crear, que exalte el nombre de Dios Esos son salmistas Yo creo que jóvenes Este es el tiempo definitivamente de que Dios va a levantar salmistas alrededor de la tierra Gente que venga y le crea a Dios y que haga algo que no ha hecho antes Habrá venido alguien en esta noche, este lugar Que quiera hacer algo que nadie más ha hecho antes Alguien que quiera pararse en la brecha, que quiera decir Yo aquí estoy y quiero hacer algo por mi Rey y mi Señor Algo diferente completamente que contagie a otros Y que pueda proclamar el nombre de Cristo donde quiera que usted y yo estemos Habrá venido alguien en esta noche, este lugar Que puede decirle yo Señor aquí estoy Me encontraba ahora un joven y me impresionaba lo que él estaba haciendo Estaba pintando allá afuera Y él estaba haciendo un dibujo tan maravilloso Y estaba con un acuarela, no sé cuántos lo vieron Pero yo lo vi ahí y le pregunté que qué es lo que él hacía Y me dice yo lo que hago son esculturas Pero hoy quería venir y pintar nada más Y yo creo que hemos hablado de levantar las artes De lo que Dios va a hacer Ese joven es un salmista Él estaba creando algo completamente nuevo Y el Señor me ponía en mi corazón Que tenemos que levantar las artes Y tenemos que creer en esa gente El Señor me hablaba de pintores que hay acá Escultores que hay acá Gente que ama las artes Y que quieren exaltar el nombre de Cristo Y ponía muy fuerte en mi corazón Poder hacer una noche prácticamente Con esos artistas, con esos salmistas Donde muchos pueden ver lo que ellos están creando Así que yo quiero que usted se prepare Para lo que Dios va a hacer Porque Dios va a utilizar el don, el talento Que ha depositado en usted Cuando yo lo vi ahí afuera a este chavo Le dije sabes qué Inspirate aún más en Dios Porque vamos a hacer una exposición Que tenga que ver con eso Que conecta a la gente con Dios Que cuando la gente vea lo que tú estás haciendo Independientemente lo que hagas La gente se sienta conectada completamente Con el Rey de Reyes y Señor de Señores Esos son salmistas David en la palabra fue un salmista Porque escribió muchos salmos Nosotros al igual que David Usted y yo todos los días Podemos convertirnos en salmistas Puede ser la decisión que tomas Basada en el amor de Dios Eso es un salmo Cada paso que das Cada cosa nueva que estás creando Que estás pensando Se convierte en un salmo para Dios Los salmos tienen que ver también con adoración Por eso estamos hoy en este live party Porque es un tiempo para venir a adorar Porque somos la luz en medio de las tinieblas Somos la sal de la tierra Y donde usted está Algo tiene que pasar Donde usted vaya Tiene que ser el epicentro De la misma gloria de Dios Que va a descender en ese lugar ¿Cuánto lo creen? Amén Así que escuche esto La adoración Debe de ser siempre expresada Porque sin expresión No hay adoración Diga conmigo Expresión Entonces La adoración debe de ser expresada Completamente Así Cuénteselo por favor a la persona Que tiene la par Que la adoración Tiene que ser expresada Entonces La adoración no es un sentimiento Sino más bien que es Es la acción Que demuestra El sentimiento Adoración no es venir Y hacer nada más algo Adoración es expresar Lo que sentimos Porque Porque yo lo amo a Él Es venir Expresar Expresarle a A Dios Cuanto Cuán enamorado estoy de Él Cuán grande Él es para mí Realmente Cuán agradecido estoy De que Él me rescatara De que Él pusiera la mirada En alguien como Como yo Así que El diablo Nos ha querido robar La expresión La expresión sana Si te fijas A veces En algunas personas Desean estar Con sus manos levantadas Pero al final No lo hacen Porque El enemigo Ha venido a robar Su expresión Hay muchos Que quieren hablar Quieren sonreír Quieren acercarse A otras personas Pero no lo pueden hacer Porque su expresión Ha sido robada Y el enemigo Quiere robar La expresión A los jóvenes Para que no le adoren Para que no adoren En espíritu Y en verdad Él ha venido A robarnos Esa expresión A los hombres En lo particular Nos ha robado También eso Porque nos han criado En una En una sociedad Donde se nos ha dicho Que los hombres No lloran Que los hombres No pueden No pueden llorar Ni expresarse De esa manera Que no pueden ser así Que solamente Las mujeres Son las que tienen Que llorar De esa manera Pero eso es Una mentira A los hombres Se nos ha robado Esa expresión La habilidad De poder demostrar Lo que nosotros Sentimos Ha sido Cauterizado Completamente El enemigo Tiene algo En contra De nuestra expresión Porque nuestra expresión Se convierte En adoración Y la adoración Desata el poder Mismo de Dios Porque entre más Expresas Lo que sientes Más adoras Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y entre más adoras Más tendrás La victoria de Dios Y cuantos quieren La victoria de Dios Entonces vamos a adorar Vamos expresele Al Rey de Reyes Expresémonos con Él Si comenzamos a usar La expresión Veremos entonces La adoración Que fluye De nosotros Y no va a haber Nada ni nadie Que nos pueda detener Nada ni nadie Iglesia va a detenerte A ti En ningún lugar Que tú vayas Nada ni nadie Va a detener Que puedas alcanzar Todo lo que Dios Te ha dicho Desde antes De la fundación Del mundo Toda la palabra Que ha sido plantada En su corazón Tiene que cumplirse Nada te puede detener Pero tienes que expresarte Completamente Debemos de empezar A utilizar esa expresión Profundamente En nuestro corazón Dios Dios no quiere Solamente cantantes Que venga Y se paren Y claro muy bonito Ver gente que cante Y haga muchas otras cosas Dios quiere algo más Dios quiere salmistas La diferencia Entre un cantante Y un salmista Es que el cantante Necesita música Para adorar a Dios Cuando llega a su casa Necesita poner un CD Para poder conectarse Pero de repente Viene Se va la luz Y su adoración Se acabó completamente No hay comunión Un verdadero salmista Una persona Que anhela Agradar a su Dios Es alguien Que se conecta No importa Si hay música O no hay música Porque empiezan A salir las melodías Más tremendas Más poderosas De su alma De su corazón Y algo empieza a pasar La adoración Tiene que ver Con algo más El cantante Se va a su casa Y necesita Algo más Para poder adorar Pero El salmista Adora Porque está Agradecido Completamente Con su Señor ¿Cuántos están Agradecidos Con el Rey de Reyes? Amén Y si estamos Agradecidos Entonces podemos Crear adoración Donde no hay Los otros Hacen lo que ven Pero el salmista Sabe Lo que hay que hacer Porque sabe Que hay algo Que tiene que expresar Para su Dios Entonces Si creías Que no servías Para nada Estás muy equivocado O muy equivocada Sirves para mucho Y vale la pena A tal punto Que costó La sangre de Cristo Derramada En la cruz del Calvario Una única vez Y para siempre Vale la pena Dígale a la persona De la par Vale la pena Y Dios Te va a usar A través de tu expresión Así que Este es el tiempo De aquellos Que adoran En espíritu Y en verdad Este es el tiempo De venir e inspirar A la gente A cantar Su propio canto Y yo quiero animarlos Para que Aquellos que tienen La habilidad De parte de Dios Aquellos que se conectan Con su Señor Empiecen a escribir Lo que Dios Está poniéndoles A ellos Porque cosas Van a pasar No se limiten Vayan todavía Más profundo Porque Dios Los va a sorprender No es tiempo De hacer que Que las personas Decidan Lo que Lo que van a hacer Con nosotros Es tiempo De decidir Nosotros Por lo que Él quiere Que usted y yo Hagamos Es tiempo Es tiempo De movernos Diferente Conectados Con Él Algo Tiene que hacer El Señor Cuando Él Llega a nuestra Vida Debemos De en todo Todo lugar Donde estemos Marcar diferencia Y que la gente Puede identificar Que usted No es cualquier Persona Porque Dios Está contigo Entonces Vas a empezar A marcar Diferencia Cuando lo creas En tu universidad En tu lugar De trabajo En tu colonia En todo lugar Donde estés El Nuevo Testamento Viene y nos regala A nosotros Una historia De una mujer La cual Yo Catalogaría Prácticamente Como Con una unción De salmista Y viene y nos enseña Y nos reta A poder adorar A Dios No como Pensamos Nosotros adorarlo Sino como Él quiere ser Adorado Muchas Muchas personas Están sentadas Y dicen Estamos acá Y empieza la alabanza Y la adoración Y levantan las manos Unos y otros De repente Empiezan A dar palmas Pero dicen Yo por qué voy a hacerlo Porque yo tengo que Levantar mis manos Yo no lo voy a hacer Yo no voy a levantarme Yo no voy a saltar Yo no voy a decir Amén Ni gloria a Dios No Es porque El enemigo Ha empezado A ganar terreno Dentro de ti Y tu expresión Ha sido lastimada Ha sido quitada Por parte de él Y al no expresar Lo que tienes Dentro de ti Definitivamente No vas a avanzar Pero Dios quiere Que avances Esta mujer En esta historia Expresa verdaderamente El amor Que tiene por su Señor Y hoy vamos a expresar Ese amor Por nuestro Dios La Biblia dice Yo no quiero Levantar las manos Pero la Biblia dice Alzad vuestras manos Yo no estoy inventándole a usted Cantemos Es que no Yo por qué voy a cantar Porque la Biblia dice Cantemos a Dios Habitante de toda la tierra Es cuestión de que De que hay que adorar A Dios Y punto Y se acabó Tenemos que adorarlo Con nuestras manos Con nuestros pies Con todo lo que somos En todo momento Adorar a nuestro Señor Y vamos a Juan Capítulo 12 Versículo 1 Al 8 Y dice la palabra Juan 12 Del 1 al 8 Y leo de la nueva Versión internacional Seis días Seis días antes De la Pascua Llegó Jesús A Betania Donde vivía Lázaro A quien Jesús Había resucitado Allí se dio una cena En honor de Jesús Marta servía Y Lázaro Era uno de los que Estaban a la mesa Con él María tomó entonces Como medio litro De nardo puro Que era un perfume Muy caro Y lo derramó Sobre los pies De Jesús Y secándoselos Luego con sus cabellos Dice Y la casa Se llenó De una fragancia Del perfume Judas Iscariote Que era uno De los discípulos Y que más tarde Lo traicionaría Objetó Porque no se vendió Este perfume Que vale muchísimo Dinero Para dárselo A los pobres Y dijo esto Él porque No porque se interesara Por los pobres Sino porque era Un ladrón Y como tenía A su cargo La bolsa del dinero Acostumbraba Dice la palabra Robarse lo que Le echaban en ella Déjala en paz Respondió Jesús Ella ha guardado Este perfume Para el día De mi sepultura A los pobres Siempre los tendrán Con ustedes Pero a mí No siempre me tendrán Vamos a ver En este tiempo corto Tres Tres puntos importantes Tres cosas Que tenía María Que la hacía Una salmista Y nosotros Las vamos a aprender En esta hora Y yo quisiera pedir Al ministerio de alabanza Si pueden Si pueden pasar No me voy a demorar Mucho porque El Espíritu de Dios Quiere hacer algo En esta noche Con usted Algo va a moverse Algo se tiene que romper Hoy en medio de usted En medio de nosotros mismos Así que Somos salmistas De un nuevo milenio Somos salmistas Diferente Entonces lo primero Que debemos de aprender Es que No podemos ser salmistas Si Si no somos Personas humildes Un salmista Tiene humildad Para poder aprender Dica conmigo Humildad para aprender Amén En Lucas 10 38-42 Dice Mientras iba de camino Con sus discípulos ¿Con quién iba? Con sus discípulos Jesús entró En una aldea Y una mujer Llamada Marta Diga conmigo Marta Lo recibió En su casa Y tenía ella A una hermana María María se llamaba La hermana de Marta Que sentada A los pies del Señor Escuchaba lo que Él decía Pero Marta Por su parte Se sentía abrumada Dice la palabra Porque tenía Mucho que hacer Diga conmigo Tenía mucho que hacer Quiere decir Que estaba ella Afanada completamente Así que se acercó A él Y le dijo Señor No te importa Que mi hermana Me haya dejado Sirviendo sola Dile que me ayude Marta Marta Le contestó Jesús Estás inquieta Y preocupada Por muchas cosas Pero sólo Una es necesaria Y María Ha escogido La mejor Y nadie Se la quitará El Señor Ponía en mi corazón Si queremos ser Salmistas De un nuevo milenio Si queremos ser Completamente diferentes Jóvenes Una generación De reyes De príncipes Y de sacerdotes Una generación Que donde está Triunfa Que donde está Algo ocurre Debemos de hacer Lo que él nos está diciendo Que debemos de hacer El afán El afán No te puede detener La circunstancia No te puede detener Es tiempo de movernos Y expresarnos Para él Y escuchar su voz Hablarnos Al oído Y decirnos Que es lo que quiere Que hagamos Es tiempo ya De escucharle Pero María Dice la palabra Ha escogido lo mejor Y nadie se la quitará Hay tanta gente Aquí afanada Pensando En qué va a hacer Después de la reunión Y voy a hacer esto Y esto otro Y me voy a ir Y luego No Es tiempo de sentarse Y de escuchar Lo que Jesús Tiene para ti En esta noche Porque algo grande Viene Algo nuevo Dios está haciendo Contigo ¿Cuántos dicen amén? Algo grande Va a pasar Parece que La llegada De Jesús Parece que Le generó Hasta cierto Hasta cierto grado Estrés a Marta Pero ella no aprovecha El momento Seguramente Ella lo invitó Pero Marta No aprovecha El momento Jesús Le sale Al encuentro Y le dice Marta Marta Afanada Y turbada O inquieta Y preocupada Por tantas cosas Pero solamente Una es necesaria María entonces Escogió la buena parte No importa el afán No importa la circunstancia No importa lo que Quieres hacer después Hoy debe de tomar La mejor parte Que viene de él Escúchenme esto Nosotros podemos Tener hambre Pero muchas veces El hambre No es suficiente Llegamos a Jesús Porque tenemos Hambre de él Hambre de su justicia Hambre de su amor De su gracia Llegamos a Jesús Porque Porque estamos Hambrientos de él De su presencia Pero esta hambre La produce El Espíritu Santo De Dios Y Jesús dice Que nadie Escúcheme Puede llegar a él Si el Padre No Lo da primero Eso quiere decir Que él puso En nosotros Una sed Y hambre Y nos hizo Acercarnos a él Él puso Hambre y sed Para que llegara Un momento En tu vida Para que te acercaras Completamente a él A los pies Del maestro Y que te postres En su presencia Y diga Señor Háblame Que yo quiero Escuchar Lo que tú me dices Estoy cansado De lo que me diga El mundo Estoy cansado De lo que me están Diciendo afuera Ya no más Estoy cansado De servirle A otros Agradar A otros Yo quiero Agradarte A ti Habrá venido Alguien aquí Que quiera Agradar Al Señor Todopoderoso Alguien que quiera Declarar La victoria Es tiempo Ya de avanzar Pero eso Que tienes Dentro de ti Él lo puso Esa hambre Nos hizo Acercarnos Un día A él No es algo Que tú decidiste Solamente Que te dio La gana Y punto Acercarte No Sino que Él vino Y puso A arder Dentro de ti El hambre Y una sed Que te trajo A los pies De Jesús El hambre Por Dios Es una necesidad Que se abre Dentro de nosotros Mismos Hambre Por Él Pero el hambre No es suficiente No es suficiente Todos tienen La capacidad De poder estar Hambrientos Todos Y cada uno De nosotros Hemos estado Tratando De llenar Un vacío Que solamente Jesús Lo puede llenar Sabes Has estado Afanado Y afanada Y turbado Quizás Haciendo muchas cosas Tratando de llenar Ese vacío Que tienes ahí Pero ya es suficiente Acaba Deja de hacer eso Deja de buscar En la fuente Equivocada Es tiempo Ya de dejarnos Llenar Por el único Que puede saciar Tu sed Es tiempo Ya de buscar Más de Él Todos Tenemos la capacidad De estar De una u otra Manera Con esa hambre Que nos lleva A invitar A Jesús A nuestra casa ¿Cuántos se acuerdan Cuando invitaron Abrieron su corazón Invitaron a Jesús Jesús Entrego mi vida Te abro las puertas De mi corazón Entra en mi vida Y quédate Quizás fue en el momento Más difícil de tu vida Quizás ya lo olvidaste Hace mucho tiempo Y volviste Otra vez A renunciar Pero es tiempo De recordar Cuando estaba haciendo Esta prédica Me venía a la mente Apocalipsis 3.20 Donde dice Mira que estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré Y cenaré Con él Y él Conmigo Cuántos Quieren Abrir la puerta Y cuántos Han abierto La puerta Para poder Cenar Con su Señor Y si le va a dar 5.151 1.3 Dice Vengan a las aguas Todos los que tengan sed Vengan a comprar Y a comer Los que no tengan dinero Vengan entonces Compren vino Y leche Sin pago alguno Porque gasten entonces El dinero En lo que no es pan Y su salario En lo que no satisface Escúchenme Escúchenme bien Y comerán Lo que es bueno Y se deleitarán Manjares deliciosos Pero presten atención Y vengan a mí Escúchenme Entonces vivirán Y haré con ustedes Un pacto eterno Conforme Oh Conforme A mi constante amor Por David Sabe esto fue lo que sucedió Con nosotros Estábamos sedientos Ahí Y ahí estaba usted En su necesidad Triste Agobiado Acomplejado Rechazado Decepcionado Sin oportunidades Tratando de agradar A los otros Alrededor suyo Estábamos sedientos Pero no podíamos Comprar la clase de vida Que Jesús Nos ofrecía Pero Sin embargo Él nos dijo No tienes que tener dinero Para comprar la comida Que yo te doy Y le dijimos Señor Tenemos hambre 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 de Dios Y Él Está dispuesto A darnos lo que necesitamos Dile Señor Yo tengo hambre Hambre para que borres Mis heridas Yo tengo hambre Señor Para que sanes Mi vida De mi pasado Yo tengo hambre Señor Para que me hagas Perdonar A esas personas Que me lastimaron Y siguen lastimándome Señor Yo tengo hambre De Ti Señor Yo quiero dar Un paso diferente Que nunca antes He dado Yo quiero perdonar Señor Yo tengo hambre De Ti Únicamente de Ti Tengo hambre De que sanes Mi cuerpo Y le abrimos Entonces la puerta De nuestro corazón Completamente De par en par Entonces Él vino Y entró a tu vida Y tu vida Fue transformada Y fue cambiada Pero el hambre No es suficiente Necesitamos ir Más profundo Más allá del hambre Y es que muchas veces Nos quedamos solamente Con el ardor En el estómago Con ese ardor Dentro Y si ese ardor Que sentimos En el estómago Cuando tenemos hambre No es saciado Nos acostumbramos Y hay muchos cristianos Muchos jóvenes Y muchas jóvenes Acostumbradas A estar hambrientos A tener ese ardor En su estómago Y no ser saciados Por lo único Que puede saciar Su vida Es tiempo ya De ir más allá Jesús está en la casa Estaba en la casa De Marta Pero ella No estaba Con Jesús Afanada Haciendo otras cosas Claro lo amaba Quería agradarlo Pero ella estaba Ahí En otro lugar El hambre Que no se sacia Sabe que produce Costumbre Costumbre Y eso es terrible Completamente Es lo más espantoso Que nos puede pasar No podemos estar Acostumbrados A ese vacío Porque el vacío No nos pertenece El vacío No nos pertenece El vacío No viene de parte De Dios El vacío No es No es parte De ti Si no es saciado Pronto Te vas a acostumbrar Pero no te pertenece El vacío No es parte De ti Porque si te acostumbras A estar vacío Te secas Entonces Ya no tienes esperanza No hay más oportunidades Se acabaron todas En el abanico De opciones Ya no tienes Ni una sola opción Quemaste Todos los cartuchos Pero hoy Él quiere saciar Tu corazón Amén Amén ¿Cuántos quieren ser saciados En esta noche? Oh, aleluya Jesús está en la casa Oiganme Jesús está en la casa Él está en la casa No me has escuchado Joven Jesús está en la casa En la casa En la casa Estás tú con Él Pregúntale al de la par ¿Estás tú con Él? No te acostumbres A estar con hambre No te acostumbres Porque Porque no hay nada Más feo Más feo Que tener hambre Y estar vacío Escúchame Tú y yo No nos podemos Acostumbrar A estar vacío El vacío No nos pertenece Sabes ¿Qué pasa Cuando nos acostumbramos? Empezamos a morir Poco a poco No es normal El vacío Tienes que Desacostumbrarte Al vacío Dios hace Al que tiene hambre Al que tiene sed La Biblia dice Bienaventurado Al que tiene hambre Y fe de justicia Porque ellos Serán saciados ¿Cuántos tienen hambre En esta hora? En esta noche Cuántos bienaventurados Cuántos dichosos Están acá Porque ellos Si tienen sed Y ellos Que tienen hambre Van a ser saciados En esta noche Hoy Vas a ser saciado Por el único Señor Verdadero Alguien en esta noche Que levante sus manos Y que diga Yo no me acostumbro Alguien que se levante Gusta al mixta Que se levante Yo no me acostumbro Yo soy el primero Yo no me acostumbro Yo no me acostumbro A estar con hambre Yo quiero más de Él Yo quiero expresarle La mejor adoración La mejor alabanza A mi Rey A mi Señor Yo quiero darle algo nuevo Algo poderoso Porque Él es mi Señor Porque en el momento De la angustia Él llegó Me tocó Me sanó Me restauró Cambió mi vida Me dio un nuevo vestido Y me sentó A la diestra del Padre Y me llamó Binaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece A Dios Me sacó del anonimato El diablo escúcheme Nos va a decir Que eso es normal Estar hambriento Es normal Que eso que sientes Ahí es normal Pero no El vacío no es normal Tienes que desacostumbrarte Completamente No podremos olvidarnos De la única razón De que Jesús Está en la casa Él vino a saciarte A ti Él vino Y te trajo Hoy a este lugar En esta hora En esta noche Te trajo aquí Joven Porque Él quiere Saciar tu vacío Él quiere transformarte Y llevarte más allá Escúcheme Jesús no era el que El que necesitaba Ser alimentado Sino Marta Y María Las que necesitaban Ser llenas Y si necesitas Ser lleno de Jesús Jesús está en la casa Jesús está en la casa Puedes cerrar tus ojos Ahí donde estás Jesús está en la casa Él está visitando Él te está visitando En esta noche Y no es una visita Pasajera Él quiere permanecer En ti Y que tú Permanezcas En Él Quizás Estás muy afanado Me imagino a Jesús Entrando ahí Marta y María Posiblemente estaba Preparando lo mejor Para atender Pero María Tomó la mejor parte Y se postró A los pies De su maestro Jesús no está En la casa Para comer Escúcheme Sino para saciar No era Jesús El que necesitaba Ser alimentado Si no eran Ellas Eres tú El que necesita Ser hoy Saciado Yo no sé Si te habías Dado cuenta Pero Jesús Está en la casa Y si Jesús Está en la casa Toda depresión Se va En el nombre De Jesús El que salvó Al mundo Oh Oh Señor Él está aquí Estás afanado Estás preocupado Preocupada No te has dado cuenta De que Jesús Es el que transforma El mundo Oh Y que donde Él está Los demonios Huyen Y que cuando Entregas tu corazón Nada ni nadie Puede tocarte El enemigo Tiene que irse Las circunstancias Tienen que pasar Preocupamos Gente hambrienta Gente hambrienta En este lugar Porque Jesús Está en la casa Dice la Biblia Que Ahí donde estás En cierta ocasión Jesús estaba Con los discípulos Estaban durmiendo Y en la barca En la que estaba Estaba siendo movida Por una tormenta Y Y se movía Para un lado Para el otro Había una tormenta Terrible En ese día Pero Jesús Estaba allí Y ellos No se habían Dado cuenta De que Él Estaba allí Y hubo temor En sus corazones Cuando estamos Más enfocados En lo que pasa Alrededor Nos desenfocamos De Jesús Mismo Pero estamos Enfocados Porque si estamos Enfocados Algo Tiene que pasar Diga conmigo Algo Va a pasar Conmigo Hoy Yo no sé Si es tu fe Que está muerta Pero Jesús Está en tu casa Yo no sé Si es que Estás desanimado O desanimado Pero Jesús Está en tu casa Yo no sé Si quizás Has perdido Proyectos Importantes Pero hoy Te dice Señor Jesús Está en la casa Te han despreciado Te han abandonado Pero Él Te dice Jesús Él está En la casa Él está En la casa Es un tiempo Nuevo Que viene Para ti Él está En la casa Jesús No te salvó Para que estuvieras Corriendo De un lado A otro En la iglesia Haciendo esto Haciendo lo otro Dios No necesita Mano de obra Escúchame Dios te salvó Porque está Más interesado En ti Que en lo que Tú puedes hacer Marta Hacía y hacía Pero María Había escogido La buena parte Entonces decide Entre tu puesto O Él ¿Quién es más Importante Lo que haces O Él La razón De lo porque Tú Estás haciendo Lo que haces Jesús Está En la casa No se trata De nosotros Iglesia Se trata De Él No se trata De nuestros ministerios O de nuestros logros Ni de nuestros sueños Aunque Él Viene y nos enseña Soñar Se trata Del mismo De sentarnos A sus pies Y de darle Entonces nuestra vida Adorarle Y tocar su manto De poder entender Lo que Lo que somos Vale Porque Él Nos dio valor Saber Se trata De entender Que nada De lo que Lleguemos A tener Valdrá más Que el hecho De sentarnos A sus pies Y ver De los ojos Y poder decirle Que lo amamos Poder decirle Que queremos Oírle Marta Tenía Jesús En su casa Pero se había Acostumbrado Se había Acostumbrado Y ya no entendía Lo verdaderamente Importante Entonces un salmo Tiene que Que ver Con algo nuevo Y viene De la inspiración De Dios Ese paso Que estás Por dar Tiene que Venir De la inspiración De nuestro Señor Cuando hay un vacío No puede fluir Un salmo Es el ardor Y el hambre Pura Por Dios Lo que Desatará Salmos En todas Las alias De nuestra vida Pero necesitas Fe Para creer ¿Cuántos Tienen fe En esta noche? ¿Cuántos Tienen fe En esta noche? ¿Cuántos Tienen fe En esta noche? ¿Cuántos Tienen fe Que algo Va a hacer El Señor Con ellos Esta noche? Si tú Tienes fe Porque no te Sales de tu sitio Yo quiero invitarte A que pases Aquí al frente Y que le digas Señor Yo quiero Yo quiero Más de ti Yo quiero Recibir de ti Señor Yo no quiero Volver a ver Atrás Y querer Estar allá Yo quiero Ver hasta el frente Las bendiciones Que tienes Para mí Tú en el centro Tú en el centro Mi vida Eres tú Sí Mi vida Eres tú En mi fe Hasta el cielo Cristo Yo creí en el centro Yo creí en el centro Y daré Si mi vida Eres tú Gracias Señor Pero María viene Como muchos de los que estamos acá Con sencillez en el corazón Algo tiene que pasar Hay muchos que cuando nos ven llorando Creen que Que vamos a ir posiblemente al sepulcro a llorar A quejarnos Pero si estás llorando Es porque estás a los pies de tu Señor Y Él está alabando tu rostro Y Él está trayendo respuesta también a ti Él está sanando Él está restaurando en esta noche Jesús está en la casa Iglesia Debemos de amar los pies de Jesús Amar postrarnos Ahí Marta Marta llegó con lo que sabía Pero María llegó Derrumbada a los pies Del único que tenía las respuestas Y se postró Y esta palabra postrarse en el original Quiere decir que Que se derrumbó Y es que No es malo derrumbarse Lo que debemos ver Es donde lo derrumbamos Dios muchas veces Lo utiliza para poder hacer algo nuevo Pero cuando nos derrumbamos en Dios Es que vemos las cosas de otra perspectiva Lo que no hizo conocimiento de Marta Lo logró la sencillez de María María creía que Jesús tenía poder Para poder hacer lo que tenía que hacer Pero los verdaderos Pero los verdaderos salmistas Tienen la creatividad Llena de fe Y saben Que lo que Dios ha prometido Lo cumple Y que lo hará una Y otra Vez Así que donde tú estás Ahí Yo quiero invitarte Con todo respeto Que levantes tus manos Y que le diga Señor Jesús He estado afanado Con tantas cosas Pero hoy tomo la mejor parte Hoy decido Señor Avanzar hacia ti Derrumbarme en tu presencia Señor Hoy decido Señor Que hagas lo que tengas que hacer Dame el coraje La fuerza que necesito Para poder Dios Ir más allá De lo que mis ojos naturales Pueden ver Poder hablar Donde Donde nadie más Quiere ir y hablar Poder ensancharme Aún más Dios Te pido perdón Señor Haz lo que tengas que hacer Señor Permíteme desarrollar violencia Para poder crear algo nuevo Y hoy cuando adoremos a Dios Debemos de hacerlo Con más violencia Violentos Provocando a su Señor Ahí con tus manos levantadas Dile Señor Jesús Y si es que nunca le has invitado A que entre en tu vida A que sea el Señor de tu vida Puedes hoy decirle Señor Te abro las puertas De mi corazón Entra Haz lo que tengas que hacer Dispuesto estoy Gracias Por tu amor Por tu misericordia Por poner la mirada En mi Señor Y si es que ya conoces Del Señor Pero te has apartado Y has estado afanado Y turbado Es tiempo de decirle Señor Hoy decido tomar la mejor parte Yo quiero ser Señor Como ese perfume Que se derramó Tus pies Señor Y que la casa se llene De ese olor fragante Saben jóvenes Ahí donde están Las hojas de ese perfume Eran traídas del Himalaya Costaba todo el salario De un año Era lo más costoso Que tenía La mujer de la historia Ella sabía Que sabía Que no le pertenecía Y quebró El envase De ese perfume Y no se podía usar más Y desde su cabeza Comenzó a bañar A Jesús Y los otros pensaron Ahí Que era un desperdicio Pero esta María Sabía que eso No era nada comparado Con lo que Jesús Había hecho por ella Eso es violencia Deberíamos estar Con toda esta violencia Adorando a Jesús Y es que creo que Que no hemos entendido Que Jesús está En la casa Quizás no tenemos La fe para creer Que Dios Hará Lo que ha prometido Pero yo creo que Él Yo estoy seguro De que Él Está En la casa Y que has tomado Iglesia La mejor parte Y que después De salir de este lugar Hoy Tendrás la claridad La sutileza El amor Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Llenando tu corazón Para poder provocar Que su gloria Se derrame En tu vida Puertas abiertas Oportunidades nuevas No porque un hombre Te las está abriendo No Sino porque has puesto La confianza En tu Señor Y has tomado La mejor parte Dile Señor Jesús Haz lo que quieras Conmigo Gracias por tomarme En cuenta Yo recibo Tu gracia Tu amor Y tu fidelidad Yo rechazo Señor Todo lo que no Provenga De ti Y yo recibo Señor Tu unción Y yo hoy decido Empezar a crear Algo nuevo En medio De mi historia Porque sé Que tú estás Ahí conmigo Nada más Opera Tu perfecta Agradable Y buena Voluntad En el nombre De Jesús Amén Y todos decimos Amén Cuantos pueden Darle una ofrenda De palmas A su Rey Y a su Señor Vamos dale fuerte Iglesia